Y le estamos pidiendo a la Guardia Ciudadana que active, y lo digo, active la boleta de montas y active la ordenanza que prohíbe el IVA en la calle. Así que, lo que estamos haciendo es arrestar a los ciudadanos. Primero, segundo, manejar el estado de ebriedad lo vamos también a poner desde el Emovia, y desde la policía, también vamos a controlar, hay mucha gente que maneja en estado de ebriedad motos, que estamos viendo, eso también vamos a controlar. Y lo otro es que ya hemos venido haciendo, en operativos, desde el día jueves, es el control de los lugares de estén de licor, que no están con permisos de funcionamiento, y lo hemos hecho jueves, viernes, sábado y domingo, desde varias instituciones. Estamos controlando el tema de sanidad, el Ministerio de Salud incluso está ingresando a controlar el tema de sanidad, en la preparación de alimentos. Estamos controlando los permisos del municipio, el municipio está activo con control urbano, con control de áreas históricas, chequeando los permisos. Estamos con la zona de turismo, viendo si tienen los permisos turísticos, el certificado de funcionamiento turístico. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay una gran cantidad de locales que no están con estos permisos, o simplemente cambian la dinámica. Tienen, venden una burguesa, nos hacen creer que están vendiendo la burguesa, y aquí sí pedimos la cooperación de los medios de comunicación. Nos hacen creer que están vendiendo la burguesa, y resulta que no es un local de expendio de comida realmente, sino es expendio de licor y de bebida. No vamos a permitir eso, vamos a poner mano dura, y todo se borde. Y ahí sí pido también que los medios de comunicación nos ayuden a mostrar que efectivamente estamos haciendo los controles. ¿Por qué también no se puede permitir que haya denuncias sin fundamento? El 60% de las llamadas, tanto en el Consejo de Seguridad, tanto al 911, a la policía y a todos los organismos, son sin fundamento. La ciudadanía tiene que empezar también a darnos una mano. Espero, espero, no pensar mal al creer que haya gente que se dedique solo para desprestigiar a las instituciones. Se dedique a llamar y tengamos un alto porcentaje que no es real.